tal amigos de youtube pues hoy les traigo por ahí un ceviche muy al estilo pesca con chuy miren no se los voy a hacer muy largo ya tengo aquí los filetes ya preparados los saque ya de mi despensa de mis pescados que tengo ahí ya tengo aquí los filetes miren el ceviche normalmente lo hacen con pescado crudo a mí no me gusta con pescado crudo lo voy a hacer de este modo ya si a ustedes les gusta con pescado crudo pues lo pueden hacer así miren hay que poner una sartén con agua hirviendo hay que el agua tiene sal y tiene ajo está sazonada vamos a poner los filetes dentro del agua miren los vamos a poner a hervir por ahí los filetitos se cocinan ese es el paso número uno los vamos a poner a hervir durante aproximadamente unos entre 7 y 10 minutos más o menos se cocinan es rápido pero ya cuando el agua esté hirviendo y luego de ahí pues vamos a pasar a desmenuzarlo ahorita que se cosa les voy a mostrar cómo vamos a esperar un ratito mientras cierre los 5 los 8 a 10 minutos pues miren amigos en lo que se coce el pescado tenemos aquí la otra parte de los condimentos que le vamos a poner miren tenemos jitomate picado tenemos jícama picada tenemos cilantro picado zanahoria picadita y este lechuga también todo ya lo tenemos previamente picado tenemos aquí los chiles serranos para que eso se le ponen al gusto ya después a las tostaditas y la cebollita también el aguacate y este aquí tenemos el jugo de limón ya lo ya lo tengo preparado para no hacerselo muy largo ya está el jugo listo ya está exprimido ahorita les digo cuál es el proceso a seguir nada más que ya preparamos estas verduras para tenerlas listas para no hacerlo tan largo en lo que las va uno picando ya las ya las tenemos picadas en lo que está listo lo que se coce el filete ahorita les muestro lo que sigue amigos bueno amigos pues miren como ven les dije que era lechuga esto no es lechuga es pepino más que pues ya ven se confunde uno las verduras se parecen todas pero no es lechuga es pepino no lleva lechuga esto es pepino pepino rallado zanahoria rallada este jícama rallada cilantro y jitomate eso es lo que lleva pues bien amigos en lo que se cocina el filete voy a alimentar a mis peces miren aquí en mi pecera estoy alimentando ya les había comentado anteriormente les había mostrado que tengo mis peces aquí mis mascotas estos peces no los utilizo para comer esto los quiero de ver con mis mascotas tengo aquí tengo cuatro vagres tengo cuatro este gratis y tengo cuatro no tengo más no dos carpas tengo dos cartas comunes y tengo cuatro y tengo aproximadamente como unas 15 mojarras filapias aquí en esta mi pecera es una pecerita chica aquí en el patio trasero de mi casa pero tengo mis mascotas aquí aquí las alimento y se preguntarán el ruido que se escucha en los vídeos anteriores pues este es el ruido que se escucha miren siempre se escucha esta es el oxígeno la oxigenación de mi de mi tecera esta forma es en la que la la oxigeno entonces pues miren ahí está ahí se ve la oxigeno por medio de caída de agua entonces por eso se escucha ruido en todos los vídeos anteriores porque siempre los grabo aquí en el patio trasero en mi taller tengo mi taller donde trabajo aquí está donde trabajo mi taller de carpintería y aquí es donde tengo mis peces ahorita no se ven hasta que les pega el sol se ven bien claritos pero ahorita no se no se alcanza a ver ninguno se ven muy bien pero cuando les pega la luz del sol de lleno ahorita no está pegando el sol no se ve ninguno pero se ven muy bonitos tengo mascotas de todas miren tengo hasta arañas aquí en la en la pecera es totalmente natural miren os dejen vamos a ver si ya se coció el filete para seguir con la otra parte de la pues miren la siguiente parte ya está listo el filete lo vamos a sacar de aquí ya está cocinado lo vamos a sacar aquí que se escurra para que se enfríe y dejarlo reposar un ratito para poder este hacer el ceviche echarle los demás condimentos este es el filete ya cocinado vamos a dejar un ratito que se escurra y dejarlo que se enfríe para seguir con el siguiente paso les digo no es un ceviche como todos los ceviches que el pescado va crudo esta es una receta especial que nosotros siempre hacemos aquí en la casa y nos encanta mucho no 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 es el pescado crudo porque el ceviche normal se hace con pescado crudo se coce con limón pero no este lo cocemos previamente en agua con sal y ajo y vamos a irnos al siguiente procedimiento pues miren ya está aquí el filete desmenuzado ya se desmenuzó ya lo dejamos reposar que se enfriara ahora hay que ponerle el jugo de limón todos son aproximadamente 6-7 limones el jugo se le pone todo el jugo y este se deja reposar un rato para que se sazone con el limón antes de ponerle los demás ingredientes aproximadamente lo dejamos unos 10 minutos reposando con el jugo de limón para que se la carne agarre todo el sabor del jugo así lo dejamos por unos 10 minutos aproximadamente y luego después procedemos a ponerle los demás condimentos bien amigos ya dejamos reposar el filete ahora le vamos a poner la zanahoria ahí va la zanahoria luego su cilantro luego su jicama es jicama rallada y luego el pepino luego el jitomate y luego a todo esto le ponemos un poquito de sal para que quede sazonado sal al gusto luego lo vamos a revolver todo a mezclar todo perfectamente todos los ingredientes que quede una consistencia única todo bien mezclado todo la verdura y el pescado para que quede completamente sazonado todo todo mezclado y como les digo este no es un ceviche como lo hacen todo el mundo este es un ceviche de la familia o sea que este siempre lo hemos fabricado nosotros lo hemos es una receta de familia pues es muy diferente al otro y como les digo tenemos aquí los la cebollita y los chiles serranos pero ya eso se los pone cada quien al gusto para que no les quede picante muy bien amigos pues ya está el ceviche miren vamos a preparar las tostadas ponemos las tostadas con el cevichito así las preparamos luego les vamos a poner su aguacatito miren remanadas de aguacatito y ahí está ahora procedemos a ponerle cebollita al gusto como les dije cebollita al gusto y unos chiles chiles serranos según lo picante que lo quieran y luego salsa salsa de estas hay muchos tipos de salsas pero esta le da mucho sazón mucho sabor miren con esto queda las tostadas de ceviche y esta es la receta miren amigos así queda este es el ceviche hecho en casa con los pescados que pesco en las presas ahí está pues nada amigos salud para todos y ahí quedó el ceviche fue la frita de pescado luego fue los tacos de pescado ahora es el ceviche las tostadas de ceviche y a lo mejor próximamente les voy a enseñar la receta del caldo como lo hacemos pero ahorita por lo pronto pues voy a disponerme a comer la comida de hoy así que pues muchas gracias amigo dios los bendiga y ojalá les haya gustado hasta la próxima y